Yo solo pido pausa Y tú me das ojos de huracán Yo solo pido calma Y tú haces espuma en el agua del mar Solo pido silencio y gritas Que no digo la verdad ¿Tú qué sabrás Si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás Si no vives dentro de esta jaula? Yo solo Quiero pausar Tu rebobinar Yo solo Busco un ritmo lento Tu velocidad Yo solo ¿Tú qué sabrás Si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás Si nunca nadaste en mis entrañas? ¿Tú qué sabrás Si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás Si no vives dentro de esta jaula? ¿Tú qué sabrás ¿Tú qué sabrás